Bueno, yo en este lugar también a mí me asustó, ante todo, yo soy de Lidia, ¿no? ¿Vos escuchaste que estaba vendido? ¿No escuchaste? Sí, entiendo. Mauro, no sé, perdón, perdón, perdón. Que hasta junio se iba a quedar vendido, de alguna información que tenía, pero claramente estábamos equivocados nosotros. No está vendido. No está vendido. Había un interés del Real Madrid, ya no es prioridad, pero lo escuchaste. Sí, eso sí, pero a ti que... ¿Eso es lo que está? ¿Eso es lo que está? ¿Eso es lo que está? ¿Eso es lo que está formado, digamos? Sí, sí, está, estuvimos en un acercamiento, estamos hablando, pero no hay, nosotros... Y ahora no está muy cerca, porque no te cuentan lo que está muy cerca. ¿Quién te cuenta, Mauro? ¿Sabes más que yo? La Fópera de Carrascal. ¿Qué pasó, Mauro? ¿Viene o no viene? Siga mañana, no. Siga mañana, no. ¿Te voy a decir algo? Ah, ni yo se ve. Si habías perdido contra Boca, y perdías contra mí, y perdías el otro partido, ¿Y perdías con Patronado? Estaríamos hablando de una salida del entrenador, el manager no firme, se tiene que ir con Ofrio. Sí, yo no, no soy, no creo que el periodo hubiera sido tan drástico en ese sentido tampoco. Si perdías contra Boca. Técnico y todo, nada, yo, al menos en mi lugar no. Más allá del resultado, que obviamente también nos tiene felices a todo Gallardo, hay otras cosas que creo que marcan, para mí al menos, siempre en un equipo que juega todas las competencias, lo que no ganás está pendiente. Sería casi imposible. Entonces, lo que no ganás está pendiente. Esto como que no juega, tenía dado jugada. Esto es lo mejor. En el vestuario hay una sensación de que, no de relajamiento, sino en estos días un poco de bronca. No, 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 no